¿Qué haces, Falucho? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Martín, qué linda sorpresa. ¿Sorpresa? Es la que te espera ahora. Criminal. ¿Por qué criminal? No, eso son calumnias, son injurias, Martín. No, esa es la pura verdad. Ya sabemos todo lo que hiciste, Falucho. ¿Qué hice? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te hable del juez? ¿Del falso padre, del falso hijo, de la venta del conventillo? ¿Querés que siga? Tenemos cinco tomos con las perradas que te mandaste. Y encima lo involucraste y lo extorsionaste a Miguel. Ah, pero Miguel es un zángano, Martín. El zángano está en este momento confesando a la comisaría. ¿Me vas a pagar una por una las perradas que hiciste, Falucho? ¡Quinta generación de garcas! No, no, son seis generaciones, pero en todo caso hablamos después, porque yo me tengo que ir. Si no, encantado. ¿Estás seguro que te querés ir? Yo te recomiendo que te quedes y que te entregues, Fartrucho. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No se acerque nadie! ¡No se acerque nadie! ¡Dejá de joder, Fartrucho! ¡La mato! ¡La mato! ¡Adiós! Se va a pudrir esta noche Ya no se puede aguantar Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Fartrucho! ¡Para, para, 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 para! Falucho, está toda la policía rodeándonos Por favor, tienen armas Bajá el arma y entregate Un Pérez Garmendia no se rinde. Un Pérez Garmendia roba, miente, hace un cheque sin fondo. Pero nunca, 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 nunca se rinde. Paltrucho, me estás apoyando. Cállese la boca, rehena. Martín, yo estoy dispuesto a todo. ¿Vos estás dispuesto a perderle el amor de tu vida? Bajen las armas. Comisario, que bajen las armas, comisario. ¡Bajen las armas! Paltrucho, vamos a hablar. Decime, ¿qué querés? Para mí es por las caritas o por el tipo del color de pelo. O sea, como morocha con rubio, como que se ve que quedan bien los colores, como que... ¡Cállate, David! ¡Cállate! ¡Cállate porque te voy a matar en serio! ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡Ven acá! ¡Hasta! ¡Llaba la puerta! Tocás acá el intercambio, es un minuto y yo te escucho, amorosa. ¿Qué es esto, Mercedes? Un collage, un collage con una foto, unas letritas. No, es una nota extorsiva, ¿no te das cuenta? Ah, sí, con una... Ah, ¿vos querés saber quiénes son? Es la monita, Esperanza Muñoz, empleada de esta empresa. Sí. Y Martín Quesada. Bueno, tu madre dijo... ¡Qué churrosa! ¡León, no! ¡Mirá! ¡Mirá para mí! ¡No hay de dejar de hacerte la graciosa porque vas a pasar a ser desocupada en cinco minutos! ¿Dónde está mi marido? No, no tengo esa data. No, yo tampoco tengo esa data, disculpame. ¿Están todos complotados contra mí? ¿Saben qué? No se olviden que yo soy Constanza Insúa de Quesada. Y me voy a encargar de matarlos uno por uno. Uno por uno. Y voy a empezar con vos. Ah, bueno, sí. Yo soy tu amiga toda la vida. ¿Por qué hacer que ella primero, toda la gente es primero antes que tu amiga? Así se va de la vida también, Constanza Insúa. ¿Qué pasa? ¿Otra vez peleando conmigo? No, sí, te refelicito porque seas la primera. Pero, ¿viste? También yo que soy la última orejona de mi casa. Pero no, tonta. Si nos vamos, nos vamos juntas, ¿eh? Eh, José, salpedo. Tomatela, tomatela, salí. ¿Qué? ¿Querés tener ganas de nuevo, loco? No me importa. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Dejá que la Turca haga lo que quiera. Que sigue saliendo con los viejitos del Pami y que lo haga. Vos salís con María Chusena, que es una mina que está buena. Pero no entendés nada, hermano. No entendés nada. Falucho, nadie te está apuntando. Dejá ir a la monita, nadie te va a hacer nada. Ya, mirá. Vamos. Mirá, Martín. Yo no soy un hueso fácil de roer, ¿eh? Todos estos trucos los vi muy bien en un sábado de superacción donde pasé mi adolescencia. Así que conozco todo bien. ¿Te gusta, Al? Ah, sí. Cállese la boca. Falucho, entregame la monita y yo voy a negociar con vos. Es la última vez que te lo voy a decir. Pero, ¿qué tipo más cabezón? ¿No la querés entender? Acá hay dos posibilidades, Martín. Ah, la mato. No. Ve. La dejo ir siempre y cuando me des lo que yo quiero y chao. Claro, dáselo. Decime qué es lo que querés. Bueno, anotá. Quiero una 4x4. Sí. Un helicóptero que me espere a 100 kilómetros de acá. Sí. Una valija con un millón de dólares en billetes de baja denominación. Nada de patacones ni federales. Una muñeca inflable, ¿no querés? No, no, no tengo tiempo ahora, nena. Date cuenta que la situación es muy jodida. Tengo hambre. Ah, pisa y birra te va. Ah, sí, no. Un sanguchito de alguna cosa. Falucho, 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 por favor. Necesito un tiempo para conseguir todas estas cosas que estás pidiendo. Está bien. Tenés 15 minutos. Ese es el tiempo que te concedo. ¡Ay, ay, ay! Me olvidaba. Un impermeable, un impermeable negro quiero. ¿Para qué querés un impermeable negro? Porque me gusta, porque nunca tuve, siempre tuve ese deseo. Target 48. Eh, 46, mejor así me queda más entalladito. Tipo distraizy. Tipo distraizy, ¿cómo sabés? ¿Qué pasa, eh? ¿Te puedo sellar la boca, por favor? Me voy a ocupar de conseguir todas las cosas. Por favor, no se muevan. ¡No se muevan de la Zappi! ¡Cállese la boca! 15 minutos, pero mocosa. Me estás arruinando todo el kidnapping. ¡Oh, qué linda! Se está haciendo un poco tarde y yo tengo que ir a devolver los disfraces. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame un poquito más, papá! Hasta que venga el mono, que me vea, que me queda pintado. Además, la guitarra que viene con los trajes está afinada. Bueno, pero solamente hasta mañana. ¡Gracias, mamá! Y bueno, no se va a perder el guisito de arroz con menudito de pollo que estoy preparando. Que me salen... Arroz con menudito, qué rico. Qué rico, ¿qué? Y de paso le muestro el álbum del Quique cuando era chiquitito. No sabe, Alfredo, lo lindo que era el nene. ¿Qué le pasó? ¡Qué chispa que tiene este tema! Me voy a preparar la mesa para los tres, así comemos el guisito. Papá, papá, papá. ¿Te puedo pedir algo, papá? ¿Papá, te puedo pedir algo? Ah, sí, pedime lo que quieras. Algo de hijo a padre. Por supuesto. Bueno, resulta que yo nunca tuve papá. Tuve unos papis, pero... Se revolcaban con la vieja y después se iban, me dejaban solo. Y como yo tuve una infancia... Y me faltó quemar etapas, ¿viste, papá? Y yo te quiero pedir... Yo tampoco tuve de un hijo. Así que pedime lo que quieras. Oh, popito. Hay que hacer desaparecer todo. Sí, es la máquina. Ah, tirarle café, eso tengo que hacer. Esto lo hiciste vos. ¿No es cierto, gusano? ¿Dónde está el tarado de tu marido? ¿Dónde está Falucho? ¿Eh? ¿Dónde está ese imbécil? Acá dice, en el papelito. O pagás 100.000 dólares o tu mujer se entera. Fue una linda idea, mientras duro. Estábamos cortos de efectivo, eso fue todo. Pero ahora no sé de qué me estás hablando. No conozco a ningún Falucho. ¿Te ves? No te hagas el tarado. Vení para acá. Explícame. Eh, es muy simple. Martín descubrió todo y yo tuve que mandar al frente a Falucho. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. ¡Qué maldito que sos! ¿Por qué? Lo traicionaste. Bueno, traicionar es una palabra muy fuerte. Yo lo que te recomiendo a vos es que vayas pensando de qué manera vas a defenderte. Yo no tengo nada que pensar. Sé perfectamente cómo defenderme. ¿Ah, sí? Atacando, mi amor. Atacando. Y tengo el arma perfecta. ¿En serio? Sí. Bueno, mejor que la use porque en su remolino de desesperación nos va a querer llevar a todos. ¿Y hay que llevarse todas las cosas? Eh, no sé. ¿Qué vas a hacer? Yo seguro. Vos, pará. No, esperá. Pará. Bueno. Coconchito. Coconchito. Así. Coconchito. Así, vamos. Hico, hico, hico. Coconchito, hico. Hico, Coconchito, así. Así de la vuelta, papá. Así de la vuelta, papá. Así de la vuelta. ¿Qué pasó, papá? Es que estás un poquito pesado, Quiquino. ¿Te puedo pedir otro favor? Sí. ¿Cómo no, querido? ¿No te hace un peso para la birra, venja? Un pesito. Sí, pero no, no chupe demasiado que mamita se enoja. Sí, mamá, chupa más que nosotros. Mamita. Disculpame, Uribe, que yo me meta, ¿viste? Pero vos estás seguro de lo que estás haciendo, ¿sabes? Es que yo nunca tuve una familia aquí en Berlín. Ah, será por eso. Entonces yo pensé, pero no, no, fiebre no tenés, ¿será? No me critiques y te pido, por favor, déjame disfrutarlo. Pero claro, como yo no me voy a meter yo de tu vida misma, vos haces y deshacés. Lo que pasa es que te lo digo porque te quiero ver después, viste, con este como hijo y con la señora que te ganaste, ¿sabes? ¡Alfredo, mi amor! Permiso. Atienda nomás. Pobre Alfredo, ¿cómo lo van a dar? ¡Cach! Baja con el fierro que me estás marcando, ¿no te das cuenta que vivo de mi imagen? Remetite a tus tareas específicas de rehén y no hables más. Por eso no.